Es que no entiendo, no entiendo por qué me están tratando así, por qué me están haciendo esto. Fue que no me veía bien con el vestido de novia, no soy fotogénica, ¿verdad? O no, fue que fui impertinente o le falta el respeto a alguno de los socios del señor Mario. No, Estela, no. Porque fíjate, yo sé que yo soy una campurusa, Felipe, yo sé que yo soy una campurusa. De hecho, la única vez que yo salí de San Jacinto fue para montarme en un avión e hipacurazado. Y ni siquiera sabía abrir la puerta de la habitación porque era de tarjeta, ¿entiendes? Y fue que, eso fue, rompí algún código, rompí algún código de ustedes, fui, fui, grosera. Porque si es así, mira, yo les pido perdón mil veces, por favor, yo les pido perdón mil veces. Yo lo único que quiero es que le digas a Adriano que regrese, por favor, es lo único que me importa. Estela, Estela, por favor, todo esto es muy incómodo. Estela, además no es conmigo con quien deberías tener esta conversación, ¿verdad? Pero lo vas a ver, lo vas a ver, ¿verdad? En algún momento lo vas a ver y a lo mejor vas a atender el teléfono, a lo mejor eso. Entonces, dile, por favor, dile, te lo suplico, por lo que tú me quieras. Dile que yo no quiero saber nada, que yo no quiero explicaciones, que a mí no me importa lo que pasó. Que yo lo único que quiero es que regrese, que regrese, por favor, que sin él te lo quiero seguir viviendo. Por favor, te lo suplico. Perdóname. Perdóname, Felipe, lo que pasa es que no entiendo, estoy desolada, no entiendo. De nuevo, Estela, no es conmigo con quien debías hablar esto, de verdad. Aquí están las cosas de tu esposa. Ah, en el baño dejó una pantalética sucia. Se la metió en una bolsita para que se la lleves. Muchas gracias. Espera a Cristina cuando llegue a Caracas porque ella ya salió. ¿Qué? ¿Usted dice dónde está Adriano? No sabe dónde está. ¡Que tú no sabes en dónde está! Pero bueno, ¿será que tengo que jurártelo a ti también? ¡No lo sé! ¿Cómo hacemos, pues? Mira, mira, Estela, en cuanto yo me comunique con Adriano, te prometo que le digo que te llame. ¡No, que la llame no! ¡Que venga y dé la cara! No, no, por favor, yo no quiero problemas, yo lo único que quiero es que él regrese, vemos nada, es lo único que yo quiero, ya. Yo lo voy a buscar, mi niña. Ustedes tienen mucho de qué hablar, mucho que explicarse. ¿Te parece justo todo por lo que está pasando Estela? No sé si sea justo o no, pero te aseguro, Estela, que esté donde esté, Adriano se siente el triple de mal que tú y no se lo merece. Adiós. No, no, no. Leonel, no se quise sola, es un momento, por favor. Sí, cómo no, señorita, no, permiso. ¿Me puedes explicar qué es lo que está pasando? Porque tú me dijiste que el collar había aparecido y que nos lo iban a entregar apenas llegásemos aquí al hotel. Y por la cara que tiene Leonel, me imagino que él no tiene ni idea de que el collar apareció. Si es que apareció. Apareció, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, Aitana? ¿Pero qué? Explícame algo. Te lo voy a volver a decir. Tú en la hacienda me dijiste que el collar había aparecido y que nos lo entregaban apenas llegásemos. Tú me estás mintiendo, Aitana. Bueno, te lo hizo, señor Mario. Caramba, Vicente. Qué bueno verte, tú que lo sabes todo, que eres el jefe de seguridad aquí del hotel. Miguel, ¿me puedes explicar si tú conoces algún procedimiento de esos que se hacen y que se había encargado de buscar el collar de las Menocal? Porque supuestamente había aparecido porque alguien lo había sacado de contrabando en el aeropuerto. ¿Tú tienes alguna información de eso, Vicente? Por supuesto, doctor. Él lo tiene. Lo dejo en sus manos. Luisito. Dígame, señor Mario. ¿Quién te llamó? Vete de aquí. Permiso, permiso. Mira, papá, lo que hiciste fue imperdonable. Chico, tú no sabes que mi cosa es muy sensible. ¿Cómo tú le dijiste? ¿Y qué hace el collar aquí? Pónchale, vale, échame una manito ahí, ¿ah? Hazme millonaria. Nada. 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 N-A-D-A, nada. Tiene que venir tu padre a personificarse personalmente. No, ya va, Karen. Pero, ¿no podemos sacar plática del cajero? Claro que sí, mamita. Por la clave. ¿Usted sabe los cuatro números? No, 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 no. No me sé los cuatro números, pero, pero, pero bueno, intentamos con cuatro. Y, 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 y si no son, intentamos cuatro más. Mira, Chama, hasta yo, que me cansé de rafa a matemáticas, yo sé que, mira, si tú combinas cuatro números, del uno al nueve, ¿qué te digo? Que te dan miles, te dan millones, ¿entiendes? Tú tienes que asumir tu arranco de que esos reales no lo vas a recuperar, está ahí. Bueno, pero este viejo ni para dejarse robar sirve. Tantas palabras gastadas Ya no me saben a nada, nada Te agradezco tanto, Vicente. Por un momento pensé que no les había llegado la información con la maleta y lo que tenían que hacer con el collar. Todo llegó en orden, señora Itana. Y todo salió bien. Pero por un momento, Leonel Cass... Lo que pasó con Leonel es que él no conocía este procedimiento. Eso fue lo que pasó. Bueno, con permiso, señora Itana, yo tengo que subir a bañarme porque me toca el turno de la noche. No, no, no. Después de todo lo que hiciste por nosotros allá en la encienda, no, para nada. Tómate esta noche libre para que la pasen con tu familia. Y así yo te busco un reemplazo, ¿sí? Está bien. Gracias, señora Itana. Con permiso. De nada. Si prácticamente le salvaste la vida a esta familia. Yo no entiendo cómo me tía está cuidando al perro sucio. No se habla mal de los enfermos. No se habla mal, es de los muertos, Luisa. Aprende, mami. Ay, mira, esta casa no va a ser lo mismo sin Emeteri. A ver, aquí pasó un vendaval, pero no precisamente de agua y viento. Ay, Estela, tú me vas a perdonar, pero es que yo te lo tengo que decir. ¿Qué? ¿Qué? Que estoy preocupada por ti, Estela. Tú no eres así. Por Dios, tú por cualquier cosa agarras la escopeta, agarras a la gente por el pescuezo, pero... Pero ahorita estás como si no hubiera pasado nada. Bueno, yo voy a llorar. Tranquila. Bueno, he llorado. Pero yo me voy a desahogar cuando yo entienda por qué. Cuando yo entienda qué fue lo que pasó. Estela, vine a acompañarte en tu dolor. Bueno, muchachos, hasta mañana. Se me portan bien y ya saben, mañana los espero temprano. Chao, que descansen. Gracias, igual. Chao. ¿Y a qué se debe esta sonrisa? ¿Estamos celebrando acaso la aparición del collar? Eso, y que somos una familia. Carmelo, por favor, silba las copas. ¿La sería, señora? Una familia incompleta, porque ni mi hermana ni mi futuro esposo está. Malena, hija, por favor. ¿Cómo vas a hablar de tu futuro esposo así, si apenas lo acabas de conocer al fulano Renoir ese? Raúdel, papá, respeta. Permiso, señora. Gracias. 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 Mami, una preguntita. ¿Tú estás segura que el collar lo encontraron en el aeropuerto? Bueno, mira, quien tiene los detalles es Vicente, pero según sé, lo tenían escondido en la base de un busto para sacarlo fuera del país. Eh, disculpa. ¿Cómo no se ve? ¿Desea algo más, señorita? Un momento. Nosotros estamos arreglando asuntos familiares, les agradezco. Gracias, buenas noches. Ay, yo no sé, me parece, me suena eso a mentira, mamá. Antes de estar celebrando deberían de llamar a los especialistas para que analicen el collar. Ya lo dije. Eso se hará. Pero ahora, lo primero, vamos. Ahí. Puesto para... Uno más. Adriano, mi amor. Ah, Adri, tan bonito. No, pero, pero, ¿qué te pasó? ¿Por qué te desapareciste así? Amén. Mira, y te como que no, no te cambiaste de ayer, Adri. No, pero sí, me bañé, por lo menos. Qué bueno que llegas, Adriano Filipo. Así terminas de explicar qué fue lo que pasó. No, 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 no. Este no es momento de reclamos, sino de celebrar que Adriano está aquí con nosotros, con su familia. Bienvenido a casa, hijo. Adri, mira, y vamos a brindar. ¿Brindar? ¿Y cómo? ¿Por qué? Apareció el collar. Apareció de una manera extraña que tampoco termino de entender. Pero, en fin, un problema menos. Y considero propicia la ocasión para subir al restaurante, Zaval, y que tú expliques todos estos malos entendidos y nosotros te podamos escuchar. No, para nada. Insisto que no. Ya habrá tiempo. Yo confío en Adriano, tú deberías también hacerlo. Además, míralo, no se ha cambiado ni siquiera. Mírale la cara. Lo que necesita es un refugio, tranquilidad. Ya él decidirá cuándo nos cuenta y cómo, si nos quiere contar. Ahora, hay que celebrar que Adriano está aquí, sano y salvo. ¡Abre a su familia! Bienvenido, hijo. ¡Qué bonito! Yo iba a cenar, pero realmente no quiero. ¿Usted quiere cenar? No, 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 gracias. Pero igual te acompaño. Como te dije, de verdad me imagino por lo que estás pasando. No, no creo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Clara. Ay, si hasta se sabe mi nombre. Qué honor. Bueno, esa es una de mis funciones en el hotel. Saberme los nombres de todo el mundo. ¿Quiere un jugo? Bueno, sí. Sí, gracias. Vale. Bueno, Luisita y yo vamos a regar las matas. ¿A regar las matas? Sí, a regar las matas. Permiso. Ah, sí. Siéntese. Siéntese. O se cómodo. Gracias, muchas gracias, Estela. Yo sé, yo sé que te debe extrañar mucho que haya venido, ¿no? Pero es que yo sí me puedo imaginar por lo que estás pasando. Yo creo que yo lo sé. Mirá, va. Señora Ricardo, mire, este... Yo no quiero hablar de lo que pasó. No, no quiero, de verdad, porque... Porque eso es como jurungar la herida. Y realmente no me provoca hacerlo con una persona que conozco tampoco y... Y me va a disculpar si la ofendo. No, 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 hija, de verdad, no, no, no. No me ofendes para nada. Yo... Yo te entiendo. Y la verdad es que yo no vine para acá en plan de chisme, ni para jurungar tu herida, haciéndote revivir lo que pasó. No, lo que pasa es que... Bueno, yo conozco demasiado bien a los Alberti. Son muchos años. Adriano prácticamente lo viene a hacer. Y no se te olvide que fue el marido de mi hija. Y aunque la supo esconder muy bien, él también tiene las garras afiladas. Igual que su abuelo, igual que su padre. Simplemente sí, sí. Y dientes, Alberti. Sí lo sabré yo que tengo tantos años aguantando cosas terribles. Te parecerá mentira, Estela, pero yo también soy una víctima de los Alberti. Germán, ¿qué haces tú aquí? Bueno, primero que nada, hola. Hola. Y... Dame un chance. No es tan difícil. Quería disculparme por la manera como te traté en el hotel. Y eso es todo. Eso es todo. Bueno, en principio. En principio nada, Germán. Está bien, está bien. Acepto las disculpas. Pero ¿sabes qué? Te me dibujaste completico y clarito como lo que eres. Como un cobarde. Y peor aún, como un cobarde que además necesita ser vapuleado por alguien para sentirse más poca cosa. Guau. Eso dolió, ¿eh? De verdad, yo no sé cómo estoy en pie con las cosas que me dice. Pero bueno, sigo en pie. Las acepto. Te ofrezco disculpas. E insisto en darte este ramo de rosas. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué? Es que todos los hombres son iguales, ¿ah? ¿Tú crees que es porque vienes para acá con tu ramo de flores y tu cara de perro mojado aquí y no ha pasado nada, ah? Es que, mira, igualito. Era con el papá de Gabrielito, chico. Ah, igualito. Apenas apareció la barriga. Entonces, ¿qué? Elvira, 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 Elvira. Elvira, Elvira. Te puedes callar de una buena vez. Qué rico ese cariño que me estás haciendo. ¿Ya te tomaste las pastillas? No, todavía no, mamá. Me las tomo cuando me vaya a acostar porque me da mucho sueño. Y con el cansancio que tengo. Yo creo que hasta tengo así como catarro y todo, como que me va a dar gripe. Después del trasnocho. Y con ese cariñito, ahora sí es verdad que ya no va a quedar dormida. No, nada de eso. Vamos a llamar al sushi. Tú no te vas a acostar cinco meses. Saberita. Está lindo, mi amor. ¿Quieres algo de comer? No, gracias. Mi amor. Me comí un sanduchito en el aeropuerto. Yo sí. Vaya, pues. Yo voy a llamar al sushi para nosotras. Chévere. Chévere. Sí, mamá, está bien. ¿Estás cansada, mi princesa? Ay, sí, mi amor. Estoy cansada. Tengo hasta gripe. Sí, una tosecita, ¿no? Sí, mi vida, porque es que... Tú sabes que yo creo que esa noche cuidándole la fiebre al compadre me pegó. Yo ya no estoy para esos trotes. Mira, hablé con Adriano. No quiso decir mucho, pero está bien. Aunque no dijo dónde está. Ay, mi amor. A Adriano le sale terapia. Bueno. Aunque no sé, porque a ustedes los hombres eso de la terapia como que les da alergia. Sí. ¿Tú dices? Sí. Para las pruebas me remito. Dime, ¿me vas a acompañar la terapia? Víctima, perdón. Víctima de los Alberti. Ay, usted me va a disculpar, señora Ricardo, pero usted con ese tamañote tan altota, tan pelirroja, con esos guantes y toda la pinta y la cartera, usted lo menos que parece una víctima. Bueno, Estela. Las apariencias engañan. Y hay expertos en saberlas cuidar, los Alberti, por ejemplo, mejor que nadie. Me voy a disculpar, señora Ricardo, pero fíjese. Yo le voy a explicar algo. Por más que usted y yo en estos momentos estemos en la misma posición, digo, las víctimas de Alberti, yo no quiero remover la basura. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando uno remueve la basura, más llede. Y yo no quiero convertir mi casa en un foro anti-Alberti. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo, hija, pero en la vida hay que saber defenderse también. No, no, imagínese. Me va a hablar a mí de eso. Si alguien sabe defenderse y de escudo, esa soy yo. Pero también respeto el amor. No me gusta tener que ver con nada de venganza ni nada de eso, porque si no le hice nada al hombre que me dejó plantada en un altar, menos le voy a hacer o decir algo a Adriano, a quien amé y amo todavía. Pero él te hizo lo que te hizo, ¿no? Sí. Y aunque no me ha dado ninguna explicación, yo sigo esperando para poder hablar con él, para que me explique. Y sigo creyendo que es un buen hombre. Un buen hombre. Eso es lo que tú crees. Bueno, y si es tan buen hombre, ¿por qué se asoció conmigo para pagar la deuda del vendaval y robártela? ¿Que Adriano me quiere quitar el vendaval? Bueno, eso es lo menos que puedo pensar conociéndolo como lo conozco. Y bueno, me lo confirma esta repentina huida, ¿no? Esta desaparición. No, no, mire, usted lo que está diciendo es gravísimo, ¿no? Y muy feo. He visto cosas peores. Te puedo decir, pero... ¿Él te dijo... ¿Te dijo que él había pagado la deuda? Sí. Antes de irse me me dejó una carta. Con todas las facturas y los recibos del banco, todo, todo, todo. Ajá, pero también te dijo que la mayor parte del dinero para pagar esa deuda lo puse yo. No. Eso... Eso no me lo dijo. ¿En qué momento él hizo ese negocio con usted? Bueno, en una de sus idas a Caracas, de repente entró en mi oficina y me preguntó que si yo contaba con el dinero suficiente para pagar esa deuda. Y a mí al principio me pareció un chiste porque Adriano tiene cien veces más dinero que mis pobres ahorros. Pero bueno, en fin, él sabía de mi interés por las aguas termales porque yo hablo clarito y en la cara de la gente, como estoy haciendo contigo ahorita. Sí, ya veo. Bueno, entonces me propuso, pues, que en vez de que el banco le prestara el dinero, que se lo prestara yo. Y remató con una sonrisita que yo conozco muy bien, porque es la misma del abuelo y la del padre, como diciendo, este es tu chance de montar finalmente tu spa. Que me caiga redonda aquí mismo, si yo estoy mintiendo. Fue un impulso, Elvira. Discúlpame, no volverá a ocurrir. ¿Un impulso, ah? ¿Un impulso? Eso es lo único que se te ocurre decir. ¿Qué sabes tú, Germán? ¿Qué sabes tú si yo quería que esto ocurriera, ah? ¿O cuánto tiempo pasé yo esperando que pasara algo así? Entonces, discúlpame, no entiendo. No, es que no entiendes, es que tú no entiendes nada, ah. Tú no sabes lo que es para una mujer pasar siete años sin sentir un hombre, ah. Siete años sola, siete años sin conler a un hombre, para que de repente venga el hombre que a uno le gusta y te bese así, chico, de la nada. Discúlpame. No, disculpa nada, Germán, disculpa nada. ¿Sabes cuál es la diferencia, ah? ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Que yo, yo soy responsable de cada centímetro de mi cuerpo. ¿Ok? En cambio, en cambio ustedes los hombres no. Ustedes los hombres solamente piensan con una pequeña parte de su cuerpo que además siempre es más pequeña de lo que presumen, ah. Esa es la diferencia y encima confunden eso con amor. Ah, bueno, discúlpame. Perdón, no vuelvo a disculparme. Lo siento, lo siento. Es que no me pidas más. Yo de amores no sé mucho. No, es que de amor tú no sabes nada, absolutamente nada. Pero creo que te crees tú que tú vienes con tu ramo de flor y me plantas un beso así de la nada y que yo voy a estar así como estás tú con Ricarda, ah. Bueno, un momentico, ya, un momentico. Me estás dando hasta con el tobo, chica. Cálmate. Agarra un break. Tómate un descanso. Elvira, yo no quiero perder tu amistad. No sé. ¿Qué hago? ¿Me voy? Sí, sí, Germán. Te vas. ¿Y sabes qué? No vuelvas. No vuelvas hasta que aprendas a ser responsable de tu boca. De lo que dices con ella y de lo que haces con ella. Permiso. Elvira. Elvira y las flores. Mi amor, yo a ti te acompaño a terapia y hasta el fin del mundo, si es necesario. Felipe, no estoy bromeando. Yo tampoco, mi amor. No te he demostrado que por ti hago lo que sea. Sí, mi vida. Pero yo tuve la fortuna de disfrutar de un terapeuta mientras estaba en el hospital. Pero tú no. Tú has tenido que vivir toda esta situación solo. Bueno, para eso tengo al espejo y te tengo a ti. En serio, mi amor. ¿Tú crees que sea necesario sentarnos delante de un extraño a contarles nuestras vidas? ¿Qué nos va a decir que no sepamos? Mi amor, tú te sorprenderías. No te imaginas la cantidad de cosas que nosotros pensamos incluso hasta de nosotros mismos y no somos capaces de aceptar. Mi amor, no me hagas eso, ¿sí? Yo no soy terapista. Yo estoy igual de frágil que tú. Ok. Y ahora es en serio. Pide la cita. Gracias. Siempre a tu amor. Gracias, mi amor. Entonces, fíjate. Ahora, tú agarras nos y te imaginas que nosotros somos así como esas mujeres famosas, ¿verdad? Que se operan y se hacen retoques y todo para verse mejor para todo su público. En otro caso. Para vernos mejor nosotros mismos, para nuestros amigos. Y eso es para Adriano. Porque para él, tú y yo somos la pareja perfecta. Estamos fuera de forma. Sí, mi amor. Vamos a hacerle una lipo. Una lipo así, unos rotontitos a nuestro margen muero. Y verás que así, poquito a poco, nosotros nos vamos a poder sentar así, a mirarnos y vamos a decir ¡Ay, qué bellos estamos! Es que no, no. Perdón, yo no puedo creer lo que usted está diciendo. No puedo. Discúlpeme. Adriano no haría algo así. Él no diría. A mí de verdad que me enternece muchísimo tu candidez. Pero, ya no sé cuántas veces más te voy a decir que es que yo los conozco, yo lo sé. Y a fin de cuentas, se fue, ¿no? Sigue desaparecido. Y déjame decirte que yo hablé con mis contactos en Caracas y no hay ninguna denuncia de secuestro. Eso quiere decir que sus padres que sus padres están al tanto de todo lo que está haciendo Adriano y por qué. Esta me la acabo de sacar de la manga pero me quedó bella. ¿Habrá mordido? Mordió. Pero, ¿por qué usted me está contando todo esto? Bueno, Adriano, dejo colar que estaba como tramando algo. Yo no soy boba, yo pienso que abandonarte era parte del plan. Y ahí sí es verdad que me desvinculo completamente porque yo no entro en eso. no, no, no. Yo, yo sí es verdad que no juego sucio ni con Alberti ni con nadie. Eso sí que no. Ya va, pero ¿cómo usted tiene prueba de eso? Porque eso es pura suposición. ¿Por casualidad tú tendrás conexión a internet? ¿En serio? Usted me está preguntando eso. ¿Para qué? ¿Para chatear con Adriano? No, 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 no. No, para que abras la página del banco yo te doy la clave, entras en mi cuenta y ves el depósito que le hice a Adriano. Eso sería una prueba, ¿verdad? Sí, bueno, sí, ya va, espérese. Es una prueba del préstamo que usted le hizo a él, pero no de que él quiera robarme nada. Para mí que él lo que quería era poner el vendaval en mis manos como regalo y más nada. Pero para mí que por quincuagésima vez te digo que conozco a los Alberti sería terrible. Terrible. Es que por eso fue que yo vine, Estela. Porque en verdad, de verdad que yo estoy asustada, yo no sé qué es lo que están tramando. Y yo te voy a decir una cosa, yo vengo de abajo, yo vengo de bien abajo, pero yo soy una persona correcta, ética, íntegra. y yo para nada me quiero involucrar en un negocio raro, en alguna sociedad, en ninguna. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa, es que si esa tarjeta hubiese pasado, ay, mi madre, estuviéramos nosotros en un club privado, mi amor, no en este bar de pacotillas, mira, estuviéramos en un club de esos que hay por membresía, tomando champaña y escuchando puro reggaeton. Un club europeo. Ay, mi madre Claudia, yo no me quiero quedar con la duda, ¿qué fue lo que pasó en la voz de tu primo? Ay, no sé, Doria, no tengo ni idea, yo lo único que sé es que yo llegué a casa y le da a todo el mundo con cara y pésame. Ah, mi mamá me mandó para el hospital a cuidar, Gastón. Bueno, tu papá. Ay, bueno, mi papá, para decirlo así, ah, con la jeta llena, no, porque el no voy a dejar así ahora la rata pelúa esa, ni en una extensión de una tarjeta de crédito, nada. Ajá, y a lo mejor fue que el tipo se enteró de un secreto de la prima tuya, Estela, si fue eso. No, chico, si Estela por no tener no tiene ni secreto, quizás no esconde... ¿Dónde? Ya va. Claro, ahora entiendo por qué todas las sospechas caen sobre ella. ¿Cuáles sospechas? Ay, mira, Caragripe, no sé, yo, yo, yo no estoy muy segura, pero, creo saber qué fue lo que pasó el día de la boda. Ah, pero qué fue lo que pasó sacando. que había dejado de brillar por ella con el cielo con los mismos misterios y la mala cara. Mira, gordito a rayas, mi amor, sácate una botella de champaña porque tenemos que brindar. ¿Y brindamos por qué? Ay, bueno, brindamos porque la vida es bella. Porque lo logré. Lo logré tanto, querida, desde que Adriano puso un piececito en el vizcabal. Yo no tengo ni idea de lo que estés hablando, mi reina, pero si tú comidas champán, eso es. Sí, bueno, eso es lo que te iba a decir. Fíjate que yo la pedí, pero la vas a tener que financiar tú. Es que tú sabes que yo ando ahorita cortica, hijo, tú sabes que yo ando ahorita cortica, y qué presupuesto, ando maluca, maluca con el efectivo. Mira, Estela, yo sé, yo sé que tú eres una persona muy íntegra, a lo mejor demasiado, y por eso mismo sé que vas a comprender perfectamente que yo no quiero por nada involucrarme en ningún negocio turbio, en nada extraño. Porque yo no sé qué te habrá contado Adriano de mí, pero... Nada. Nada. A lo mejor algo de su hija, pero fue porque yo le pregunté. Adriano es la mata de la discreción. Ajá. Bueno, a veces tanta discreción puede significar ocultamiento. Y bueno, yo sé que en otro momento a lo mejor tú y yo podríamos sentarnos y... Ay, Dios, no sabes cómo te sorprenderías de algunas cosas, pero bueno, eso será cuando tú lo decidas. Muchas gracias por la oferta, pero no creo que lo haga. Qué increíble, Estela. Que yo te veo ahí y... Y es que me parece como estar viendo a Jennifer. Es que está... está en su mismo lugar y créeme, ni que yo fuera tu enemiga quisiera eso para ti. Por lo poco que yo sé. Su hija y yo tenemos muy pocas cosas en común. No te creas. Tener a Adriano como esposo es más que suficiente. Definitivamente, Aitana, aquí hay un asunto que hay que zanjar y entender por qué Adriano se fue así de la boda tan introspectivamente. Y yo insisto que no y te suplico que cambies de canal, por favor. Tendrá que ver el collar con todo eso. Bueno, no sé, digo yo porque como todo está pasando vamos muy juntos, ¿verdad? Mucha casualidad. Y como Adriano se casó con ella por el collar y después se enamoró. Malenita, yo no te dije que el collar lo encontraron en la aduana, que un extranjero quería sacarlo del país. Sí, pero... No, 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 pero nada, Malena, nada. Tu mamá habló directamente con el oficial de aduanas. Bueno, eso es lo que ella dice, ¿no? Eso digo y eso hice y no me gusta el tono de burla, Mario. Además, ¿tú viste personalmente el collar o no? Sí, pero... Ay, yo no sé, mamá, pero ese collar que te presentaron es falso, segurito. ¿Y cómo sabes tú que la guaira es lejos? tú tienes que explicarles muchas cosas, Malena. Que... 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 ¿cómo sé que el collar es falso? Exactamente, Malenita, explícame. Bueno, bueno, es una forma de hablar, mami. Bueno, yo soy una Alberti, ¿no? tengo mi ego. Explícame algo, Malena. ¿Por qué tú dices que ese collar es falso? Podría ser, papi. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que todo lo que está pasando es rarísimo, ¿no? Bueno, y hace nada la principal sospechosa no era Estela. ¿Ví? Bueno, a lo mejor ella es más pila de lo que nosotros pensamos y al ver que todos estábamos metidos en la casa de ella, ella buscó la forma de, de, bueno, no sé, de salir del collar, de sacarle una copia. Ay, por Dios, Malenita, eso es demasiado peliculero. Ay, sí, mames, serio. Ay, ese amigo si un plano se cuece. No, si supieras que no, Aitana. Si supieras que no. Bueno, lo de la falsificación sí puede ser, pero no es tan destabilada la idea de pensar que Estela pudo haber tenido algún tipo de relación con la persona que intentó sacar el collar por el aeropuerto. Ay, por favor, Mario. ¿Verdad que sí, papi? Podría ser. Algo así probaría entonces que Estela sí se robó el collar. Absolutamente no. Mario, Estela no tuvo nada que ver con el robo de ese collar. Absolutamente nada. Bueno, hija, me voy, ¿ah? Yo solamente quería, bueno, quería dejar claro, ¿no? Quería que supieras que si llega a ocurrir algo, si pasa alguna barrabasada, que tengas bien claro que yo no tuve nada que ver con eso, ¿no? No, no se preocupe. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, porque yo quiero que todo esté clarísimo, clarísimo, clarísimo. yo voy a sacar copias de todos los papeles, de todo lo que tenga que ver con ese préstamo que yo le hice a Adriano, para cuando tú lo quieras revisar y para que sepas en cualquier caso hasta dónde fue que yo intervine en lo de tu hacienda. ¿Sí? Sí, pues yo la acompaño. No, 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 tranquila, hasta luego Estela. Hasta luego. Hola a la muchachita. ¿Será que debía echar una lloradita para darle como más dramatismo? En fin. Ay, no. Oles divino, Adriano. Tienes mejor gusto en los perfumes que tu padre. Ay, qué lindo. Hola. Ornella, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? Divinamente, hermano. Justo ahora le iba a poner agua para el mate. Ah, sí, pero ni siquiera me llamaste para avisarme que habías llegado bien como tú me lo habías prometido. Ay, José, por favor, no comiences, hermanito, ya. Se me olvidó, es cierto. Cuéntame algo. ¿Tú cómo estás? Me imagino que estás feliz, ¿no? Este es el momento perfecto para que consueles a tu admirada Estela. Ah, Nela, Estela está bastante mal. Yo me imagino que ella se quiere desahogar con alguien y yo no creo que sea la persona indicada para ella en este momento. Además, yo no quiero aprovecharme de su debilidad. Pero, ¿de qué estás hablando, José? No se trata de sacar provecho. Mira, tú eres un hombre bueno, eres un hombre sabio, guapísimo, además, y nada, pienso que le puedes hacer mucho bien. Así como tú se lo estás haciendo a su esposo, que te está junto a ti y le coloca su hombro para que se consuele. ¿Yo? Pero, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde sacas eso? Ay, por favor, Ornella, medio pueblo te vio entrando en el carro de Adriano y luego se fueron. No me lo vayas a mentir. Bueno, sí, es verdad, pero yo no propicí ese encuentro, José, para nada. ¿Y sabes qué? Pues, pensándolo bien, sí, yo sí pienso sacar provecho de esta situación y creo que tú deberías hacer lo mismo por aquellos lugares. ¿Qué es? solo resonancia. En cuanto el técnico la revise, yo le aviso. De tranquilidad. Gracias, doctor. Ok. Gracias. Yo no sé si tú me escuchas, Gastón, pero igualito te lo voy a decir. Te faltan por hacerte una cantidad de exámenes, pero para mí, no hace falta porque todos los médicos dicen que te vas a quedar así para siempre. ¿Quién lo hubiera dicho, Gastón? Que yo te iba a tener así, derrotado, después de todo el daño que tú me has hecho. Allá afuera, está la policía como caimán en Boca y Caño, parecen unos Zamuros esperando a que este medio cure para llevarte preso para la cárcel. ¿Cómo se puede ser tan malo, Gastón? ¿Cómo se puede andar por ahí por la vida matando gente y violando sin que Dios se moleste? Para que veas que todo se paga en esta vida. y y y Gracias por ver el video.